¿Cómo podemos bloquear, ocultar páginas para adultos en nuestro navegador Google Chrome pero de forma permanente? Ya sea desde un celular o sea directamente desde nuestra computadora. Esto en realidad es bastante fácil y sencillo de hacer. Primero lo vamos a hacer desde un celular. Yo acá tengo el celular, vamos a acceder al navegador Google Chrome y vamos a ir a la página google.com. Vamos a dirigirnos a la última parte aquí en este apartado que dice preferencias. Le vamos a dar un toque en preferencias y luego vamos a ir donde dice configuración de búsqueda. Le damos un toque en configuración de búsqueda y vamos a ir a esta parte donde dice save search. Así que le vamos a dar un toque acá y vamos a seleccionar la primera opción donde dice filtrar. Ayuda a filtrar imágenes, textos y vínculos explícitos. Una vez que le damos en filtrar ya nos va a bloquear y nos va a ocultar todas las páginas y contenido para adultos. Esto es en celular. Ahora vamos a nuestra computadora. De igual manera vamos a ir a google.com y a la derecha inferior quiero que vean en esta parte dice preferencias. Así que le vamos a dar nuevamente en preferencias y vamos a ir otra vez donde dice configuración de búsqueda. Ahora sí, vamos a buscar nuevamente este que dice save search. Le vamos a dar un clic y vamos a activar esta opción que dice filtrar. Ayuda a filtrar imágenes, textos y vínculos explícitos. De esta manera google.com ya no te va a filtrar, no te va a buscar contenido, páginas web para adultos. Vamos a probarlo, a ver vamos a venir acá, ponemos google.com y vamos a poner las 3x. Presionamos enter y miren que ahora no te muestra ninguna página para adultos. Bien, coméntame si este video te ha servido y nos vemos en un próximo tutorial.